¿Qué es lo que nos conocemos? ¿Qué es lo que nos conocemos? ¿Sí? ¿Te buscan de Iván? ¿No sabrán dónde vive ahora? Ni idea. La verdad es que son unos soles, no pueden ser más majos, son simpáticos, son cercanos, son cariñosos y eso a mí me ha dado seguridad, me ha hecho sentir cómoda, yo siento que me han contenido. Porque es un personaje que fácilmente te puede llevar a lugares muy tremendos y muy oscuros a los que he ido, pero que gracias a ellos he podido volver a salir. Es que nunca se va a cansar. Yo cuando empecé la peli para mí era la primera vez que trabajaba con dos directores y no solo con uno. Entonces dije, qué difícil va a ser porque a lo mejor uno me va a decir una cosa, otro me va a pedir otra, de repente lo que voy a hacer igual le gusta a uno pero no le va a gustar a su compañero. Y creo que dos elementos en juego, en rodaje, son fantásticos. Yo creo que la energía suya, la energía que traen de ser dos personas que ponen en confrontación sus opiniones diariamente, hace que sean de por sí más tolerantes. Entonces yo me he sentido muy comprendida y muy libre a la hora de trabajar. Ha sido fácil trabajar con ellos y dejan manga ancha aunque tienen muy claro lo que quieran. ¿Vale? ¿Corta? ¿Vale? Está bien, ¿no? ¿Estamos todos? Está niquelado.